Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la hepatitis. Sabemos que es una inflamación del hígado. Pueden ser varias causas. Multifactorial. Por lo general, es el resultado de la acción de un virus. Hay distintas clasificaciones de virus de la hepatitis. Virus de la hepatitis A, B, C, D, incluso la E. Cinco tipos diferentes. Aquí tenemos que analizar definitivamente cómo atenderla, viendo qué provoca que aparezca esta inflamación del hígado. Pueden ser virus, pero también pueden ser el alcohol. Sí, la gente que toma alcohol, desde luego. O bien la gente que toma fármacos sin prescripción médica. O como consecuencia secundaria. Sí, como efecto secundario puede ser de algún fármaco. Esas son hepatitis no víricas. No, no tienen que ver con ningún germen. Tienen que ver con el alcohólico en algunos fármacos. Puede ser aguda. Así se le dice cuando dura menos de seis meses. Pero puede cronificarse después si no se atiende. En todo el mundo aparece. En cualquier latitud o región del mundo, pues, está presente este tipo de padecimiento de hepatitis. Pues, el virus de la hepatitis, vamos a ver de una en una. De la hepatitis A. Se propaga fundamentalmente de las deposiciones que finalmente llegan a la boca de otra persona, ¿no? Que es la que se infecta. Entonces, concluimos que es por lo general consecuencia de una higiene deficiente. Las epidemias a veces se propagan a través de agua o de alimentos contaminados, infectados. Eso es muy frecuente. Especialmente cuando uno visita los países en desarrollo donde hay falta de higiene. A todo nivel, ¿no? Peligroso. Hay que fijarse que se comen esas latitudes. Todo bien cocido, ¿no? Porque a veces cuando vamos de paseo queremos, por ejemplo, ¿no? Se nos antojan unos mariscos crudos. Decimos en coctel, ¿no? Pueden estar contaminados los mariscos crudos. En ese caso, sí, habrá que hacer a un lado el antojo y buscar la seguridad alimentaria. Bueno, también son frecuentes los casos, estamos hablando de la infección. También son frecuentes los casos aislados, originados por el contacto de persona a persona. Una persona se lo transmite o infecta a otra persona. Bien, si hablamos de la hepatitis A, a veces los síntomas no son tan fuertes y por lo tanto pasan desapercibidos. Veamos la transmisión del virus de la hepatitis B. Es más difícil de tratar, es más difícil de desactivar el virus de la hepatitis B que es de la hepatitis A. Más severa, entonces, la inflamación e infección de nuestro hígado. Uno de los medios por los cuales se transmite generalmente la transfusión de sangre. ¿Sí? Y cuando a alguien le hace falta, pues le dan este tipo de tratamiento, transfundir sangre. Sea porque haya una pérdida de elementos de su misma sangre o bien porque haya sufrido un traumatismo, una pérdida por accidente o, en fin, por pobreza de sangre o bien porque le falta este vital líquido y entonces habrá que agregarlo. Es una transfusión de sangre. Pero pueden estar contaminados los productos, ¿verdad? La sangre. Bueno, decimos que hoy en día, pues hay mucha seguridad, ¿no? La gente encargada del manejo de las transfusiones, sí, tiene mucho cuidado. Llega a haber algunos descuidos, sobre todo en los países en vías de desarrollo, no son tan precavidos. Si hay precauciones que ya se adoptaron y las transfusiones hoy en día raramente son responsables de la transmisión de este virus. Bueno, a veces no tan raramente. Pero, ¿cómo es que se produce entonces? Porque el número es muy elevado de gente que padece de hepatitis. Pues, por lo general, la transmisión se produce entre consumidores de drogas inyectables. Entonces, sí, hay gente que es adicta, ¿no? Entonces, se inyectan drogas, ¿no? Incluso varias veces al día. Y comparten las jeringas. Se las prestan, ¿no? Uno al otro. Las toman. Entonces, es ahí donde se genera la infección. Y también entre parejas, ¿no? Sean heterosexuales o homosexuales, durante la relación, pues, hay la transmisión de esta infección. Una mujer embarazada, hay que tener cuidado, ¿no? También, si está infectada con hepatitis B, sí puede transmitir el virus a su bebé al nacer. Entonces, habrá que tener mucha precaución en este caso. Ahora, también, el riesgo de exposición al virus de la hepatitis B es mayor en los pacientes sometidos a diálisis renal. O bien para los tratados en unidades de cáncer. También es mucho riesgo para el personal hospitalario en contacto con la sangre, ¿sí? Cuando la están manejando. También están en mucho riesgo las personas, mucho riesgo, ¿no? Las personas que viven en medios cerrados. Pueden ser las cárceles, institutos para las personas con deficiencia mental, internados y demás. Ahí es donde existe un estrecho contacto personal y, por lo tanto, se facilita la infección o la propagación de algún virus. A veces la persona puede ser portadora. Se ve bien la persona. No tiene síntomas, pero, pues, sí porta el virus. Esas personas también pueden transmitir la hepatitis B. En cuanto a los insectos, aún no está comprobado bien que puedan transmitirla. Sin embargo, muchos casos de hepatitis B provienen de fuentes desconocidas. O sea, no se detectan. Todavía habrá que investigar bastante, ¿no? Pero por lo pronto, pues, hay que atender bien esta infección. En algunas partes del mundo, como en el extremo oriente o en algunas regiones de África. Bueno, este virus es responsable de muchos casos de hepatitis crónica, de cirrosis y de cáncer hepático. Sí, cáncer en el hígado. Es responsable del virus de la hepatitis B. Vayamos a la hepatitis C. Es un virus, ¿no? El virus de la hepatitis C causa de por lo menos 80% de los casos de hepatitis originados por transfusiones de sangre. Número muy importante, un porcentaje muy elevado. Entonces, recapitulemos. Este padecimiento se transmite habitualmente entre consumidores de drogas adictos. Comparten las jeringas. Entonces, este virus es responsable ya de muchos casos de hepatitis crónica. Repetimos, algunos casos de cirrosis. Casos de cáncer hepático. Entonces, pues sí, no hay que dejar que avance, hay que desactivar pronto el virus. Las personas con enfermedades hepáticas causadas por el alcohol, pues presentan frecuentemente hepatitis C. Sí, aparte de alcoholismo, pues ahora tiene una infección. Eso hace que haya una mayor pérdida de la función hepática. Y lo que podría causar cada una por separado, pues no sería tanto, ¿no? Pero ahora se agrega, ¿no? Que aparte del daño que está causando el alcohol, pues el daño que está causando la hepatitis C. Entonces, habrá que estar muy al pendiente, ¿no? La hepatitis D, pues es únicamente como una coinfección con el virus de la hepatitis B. O sea, se juntan las dos. B y D. Es una coinfección, se llama. Eso agrava la hepatitis B. Igual tiene que ver con los consumidores de drogas. Porque allí con ellos es el riesgo elevadamente alto. Elevado. Sí, mucha gente que se presta la jeringa, pues tiene ese tipo de infección. Hay que ver los síntomas, ¿no? Para estar pendiente de ello. Porque los síntomas de la hepatitis vírica aguda aparecen repentinamente, ¿sí? De pronto. Esas molestias pueden ser falta de apetito, una sensación de malestar general, náuseas, vómitos y con frecuencia también hay fiebre. En los casos de los fumadores, llama la atención, ¿no? Tiene la versión al tabaco. Es un síntoma típico, ¿no? Extraño, pero igual orienta bien que a los fumadores no se les antoje fumar. Especialmente en la infección de la hepatitis B. Bueno, la persona entonces, ¿qué siente? Dolores articulares. Pero le pueden aparecer en la hepatitis B manchas pruriginosas. Ahí se le llama. Una convurticaria roja sobre la piel. Prurito, que da como son. Que está con protuberancias, ¿no? Granitos. También tenemos que tomar en consideración que al cabo de unos días, la orina se vuelve oscura. Decimos como de refresco de cola. Así, te parece mucho. También se le puede presentar a la persona un cuadro de ictericia. O sea, que se pone amarillento de su piel. O la parte blanca de los ojos. O las membranas internas se ponen amarillentas también. Quizás se siente un poco mejor la persona, pero... Pues la ictericia sigue aumentando. Puede presentar síntomas de lo que llamamos colestasis. O sea, cuando no pasa bien la bilis, no fluye. ¿Cuáles son los síntomas de la colestasis? El principal es que hay una decoloración de las deposiciones. Si pierden color las heces, se ven. En lugar de su color natural, ahora se van a ver. Blancas, ¿no? Como si estuviera, pues, sobrando cal, ¿no? Algo blanco, blanco. Hay prurito generalizado en todo su cuerpo y empieza a aparecer. Ese tipo de granitos comezonientos, ¿no? Bueno, la ictericia también sigue avanzando, ¿no? Pero la persona, pues, sigue con el hígado inflamado y hay que buscar atenderlo, pero en un inicio para que se pueda desactivar más rápido. El hígado es sensible a la palpación, o sea, si uno hace la palpación, uno recostar a la persona, toca la parte del hígado con las yemas de los dedos buscando la alteración, ¿no? Entonces, es sensible la persona, no consiente, no soporta la palpación, la puesta de las manos sobre el hígado. O sea, le duele mucho. Pero también se percibe que está agrandado. O de hepatitis, ¿no? Está inflamado. Se percibe igual. De mayor tamaño. Hepatitis. Entonces, pues, esto hay que tratar. Aquí el trabajo que hay que hacer tiene que ver con plantas hepatoprotectoras, porque ya vimos que puede haber daño. Pues, si se ven afectados, pues, los conductos del hígado, los hepatocitos. O sea, las células hepáticas se ven dañadas. El hígado en sí no se trata solamente de desinflamarlo, sino de buscar que lo está inflamando. Ya vimos que puede ser el alcohol, algún fármaco. También puede ser un virus. Principalmente, ¿no? Puede haber otras cosas. Utilizamos plantas hepatoprotectoras. Utilizamos plantas que tienen acción terapéutica de regeneración hepática. Habrá que reconstruirlo. Sobre todo, buscar que no se sigan dañando las células hepáticas y regenerarlas. Sí hay una acción terapéutica para esto. Claro, hay que utilizar antivirales también en planta, ¿no? Antídotos por la cuestión de que si es algún fármaco, algún químico, no necesariamente tiene que ser un fármaco. Lo que pasa es que asociamos, y siendo cierto, que los químicos del cuerpo no los consienten. Pero pueden ser químicos alimenticios también, que vienen ocultos o disfrazados en alimentos de larga vida de anaquel, ¿no? Que vienen de lejos, que ya tienen un mes en el barco y un mes en la bodega y un mes, bueno. De tal manera que a veces llegan al supermercado, ¿verdad? Llegan después de un año. Entonces tienen que tener una larga vida de anaquel y por lo tanto tienen muchas sustancias químicas conservadoras, estabilizantes, bueno. Conocolorantes, saborizan todo eso. Ya sabemos, son químicos, pueden dañar. Plantas antídotas entonces, y claro, que la persona toma alcohol, pues habrá que agregar plantas de acción terapéutica antiadicción al alcohol. Con esto tenemos bien nuestra fórmula y podemos utilizarla para recuperar la función hepática, que nuestro hígado esté sano. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de la hepatitis y ya vimos que es una inflamación de nuestro hígado. Pueden ser distintos virus, de la A a la D a la E también. Entonces, pues tenemos que ver los síntomas porque es así como nos orientamos para poder elaborar una fórmula efectiva, ¿no? O sea, elaboramos una estrategia y a partir de la estrategia escogemos las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Y de ahí, pues la planta que las contiene. Y así hacemos la fórmula. Los síntomas entonces, la persona se siente demasiado débil, exageradamente débil. Se enflaquece. O sea, tiene anorexia. O sea, baja de peso. Puede bajar muchos kilos de peso, ¿eh? No sé, hasta 15. Pero claro, después para recuperar la energía va a ser muy difícil. Pues no hay que dejar que avance todo. A veces, pues, lo dejamos para después, pero no, esto no se puede dejar para después porque la persona queda postrada. De tanta debilidad, pues ya no se levanta. Y luego tiene fiebre, se debilita peor. Las molestias abdominales, pues, se presentan entonces. No quiere comer la persona, entonces. Nada le cae bien. Nada consciente. Es importante detectar un dolor en la parte superior derecha del abdomen. Así nos dicen los facultativos. Que si presentamos dolor en la parte superior derecha del abdomen. O a veces nosotros decimos en herbolagia. Médicos tradicionales. Que si la persona siente dolor, que nos refiera. Si ese dolor es en la parte derecha, abajo de la última costilla. También. Si hay dolor, pues habrá que ir anexando los síntomas para concretar qué es, lo que tiene la persona. Ese color amarillo en la piel, en los ojos. Y a veces tiene diarrea. Esto empeora la situación porque aparte, pues, va a tener diarrea. Y ya con diarrea, pues, la debilidad, pues, llega más pronto. Entonces, es importante tomar en consideración, pues, todos los síntomas y los signos. Para poder determinar con qué atender, ¿no? Sobre todo que se recupere pronto la persona y que no se siga debilitando. Buscamos las plantas. Una planta que, por excelencia, ¿no? Que tiene bastante reconocimiento porque aparte es muy nutritiva. En divia, en los países occidentales, la utilizan como verdura. Aquí la planta silvestre, sí se consigue en nuestro país de manera silvestre, pero también se cultiva de manera apropiada. Pero la versión, digamos, la versión silvestre, ¿no? O sea, la en divia la hemos conocido en algunos, digamos, restaurantes orientales. Tiene forma de lechuga. Pero la versión silvestre no es grata al paladar porque es, digamos, más recia. Porque tiene todos sus elementos. No ha sido modificada para que sea buena para el paladar, sino para que conserve sus propiedades tal y como se necesita para dar el uso medicinal. Cuando hablamos de en divia, entendemos prontamente que es para resolver problemas hepáticos. O sea, para atender nuestro hígado. Incluso se puede utilizar por fuera cuando la encontramos en el campo. Allá la gente que está en provincia, que vive con esa fortuna de estar en la montaña, en el valle, donde hay mucha vegetación, pues, cruza seguido con esa farmacia viviente tan exuberante que hay en nuestro país. Entonces, si la persona tiene una herida, digamos, con pus, significa que se encuentra infectada, ¿no? Lo que hace es un emplastro, ¿no? Toma la planta, la machaca, y se la coloca ahí. Y bueno, parece milagro, ¿no? Se desinfecta y aparte cicatriza. Se la puede poner también sobre el estómago si tiene malestares estomacales muy severos. Digamos, si está empachada la persona. Si tiene muchos dolores. Muchos cólicos. Igual hacen lo mismo, ¿no? Este uso tradicional, simple que observamos, pues, nos hace entender que es una planta realmente prodigiosa, realmente excelente. Tomada. Pues, excelente, ¿no? Porque contiene flavonoides. La investigación ya llegó a eso, a esa conclusión. Tiene vitamina C, por lo tanto, es antioxidante, por lo tanto, protege y eleva el sistema inmune. Y así, vemos cómo esta planta, pues, realmente ahora tomada, pues, protege nuestro hígado. Exactamente, lo depura. O sea, protege es la acción hepatoprotectora. Cuando depura, quiere decir que tiene esa acción de limpieza hepática. O sea, elimina todo residuo, sedimento. Lo estorboso, ¿no? Que a veces se nos va quedando en los órganos. Que no puede transitar o que no puede eliminar el órgano. Pues, ahí se queda trincado. Pero esta planta ayuda para que salga a través del fluido biliar toda la impureza. Toda la sustancia mórbida queda limpiecito y trabaje bien a gusto el hígado. Acción depurativa. Bueno, tiene más acciones que nos platique C, no es que es muy docto en el conocimiento de esta planta. Y nos explica bastante bien. Adelante, te escuchamos. Lo hacemos con gusto, maestro. Muchísimas gracias. La endivia es una planta, sí, muy nutritiva. Con frecuencia para atender problemas de anemia. Por su alto contenido en ácido fólico y clorofila, se procura aquella persona que ha tenido hemorragias frecuentes, que no ha estado consumiendo alimentos, como debe de ser la persona que hay en anemia. O las señoritas, con esos sangrados muy abundantes, bueno, se toma endivia. Contiene proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Y lo más importante, fitocompuestos terapéuticos, que son de gran ayuda para absorber de manera eficiente todos esos nutrientes. Porque hay personas que sí se suplementan, toman vitaminas, toman minerales, pero algún padecimiento, sobre todo gastrointestinal, no les permite absorber esas vitaminas y esos minerales. Aquí no hay que preocuparse. La endivia tiene esos fitocompuestos que permiten la absorción y, sobre todo, el aprovechamiento. Que ese mineral, ese calcio, llegue de manera efectiva al hueso. Que esa vitamina llegue al cerebro. Que esa proteína llegue al músculo. Entonces, en esas personas, efectivamente, que sienten que comen, pero que el alimento no les hace provecho. Que sienten que lo que toman no les está haciendo efecto. Bueno, hay que mejorar esa capacidad de absorber y utilizar los nutrientes. La opción aquí es endivia, ¿verdad? Una planta que además mejora muchísimo la digestión. Activa la digestión. Cuando una persona tarda mucho en digerir el alimento, en descomponerlo, fermenta mucho, hay una digestión muy lenta. O sea, gases intestinales, eructos frecuentes, incomodidad. Incluso hasta el dolor de cabeza ya se empieza a presentar, ¿verdad? Diarreas frecuentes, estreñimiento. Bueno, el diagnóstico es dispepsia. Quizá también le han dicho colitis, gastritis. Cuando se presentan estos problemas, es una muy buena opción tomar endivia. Endivia, porque corrige de manera eficiente todo el tubo digestivo. Si usted tiene reflujo, por ejemplo, un problema de esofagitis causada por esa quemazón del ácido que se devuelve del estómago, hay que tomar endivia, la inflamación de la mucosa gástrica, la inflamación del intestino, que ya hay problemas de hemorroides. Bueno, hay que aprovechar el efecto desinflamatorio que presenta la endivia para que ese tubo digestivo esté saludable. Y además, fortalecemos huesos, fortalecemos cartílagos, la piel, el cabello, por los abundantes minerales que nos aporta esta planta. Mejoramos bastante la salud de los riñones. Es una planta que sí se utiliza cuando hay una infección en vías urinarias. Hay mal de orina. La persona sí tiene que levantar en las noches para acudir al sanitario y después ya no puede descansar, ya no puede dormir de manera efectiva. O la persona no quiere salir de su casa porque tiene la necesidad de andar buscando un sanitario, un baño, ¿verdad? No puede hacer viajes largos o se presenta incontinencia. También hay una debilidad de ciertos músculos, desfínteres. Hay que utilizar endivia para limpiar perfectamente los riñones, que además vamos a prevenir la aparición de arenillas, de cualquier infección o inflamaciones que se tiene, por ejemplo, en el chofer. La persona que está mucho tiempo sentada, ya sea por el trabajo, ya sea que porque maneja, bueno, esa persona que se inflama mucho de la vejiga, una cistitis frecuente, debe de tomar endivia. Y por supuesto, la actividad que tiene para mejorar sobre todo el funcionamiento hepático es una de las mejores plantas que vamos a sugerir para trastornos hepatobiliares. Fíjese, cuando la persona sufre de mareos frecuentes, cansancio, muchos sueños durante el día, se queda dormido en la oficina, en el transporte público, o hay falta de concentración, no puede realizar bien su trabajo, su labor, mal aliento, ojos amarillos, son indicadores de que se tiene que atender el hígado. Y lo hacemos perfectamente con endivia, depura el hígado y la vesícula biliar, exceso de bilis, ¿verdad?, que ocasiona náusea, vómito. Ah, pero no se expulsa alimento, sino es pura saliva, baba muy espesa, amarillosa, amarga, siempre anda con la boca amarga, la boca reseca, o hay dolor ya incluso debajo de la última costilla del lado derecho, que sí, va a transitar hacia la boca del estómago, a veces hacia la espalda, corre ese dolor. Y bueno, esa persona tiene que verificar la situación de su vesícula biliar, probablemente ya estamos hablando de un caso de lodo biliar o cálculos biliares también, vamos a atenderlos de una vez, vamos a limpiar y desinflamar la vesícula biliar con endivia. Una planta excelente, sobre todo cuando la persona tiene trastornos con el apetito. Hay personas que ya no quieren comer, hay personas que también comen en exceso, no se calma ese apetito. Queremos regular, ¿verdad?, no queremos suprimir, no queremos quitar el apetito, queremos que se regule, que sea un apetito normal. También la persona que por alguna preocupación, alguna depresión, algún problema con el sistema nervioso central ya no tiene apetito, y eso pues sabemos es muy dañino para el cuerpo. Entonces, tomemos endivia para regular el apetito, la situación del hígado y sobre todo el sistema digestivo. Excelente opción la del día de hoy, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Listo para elaborar sus fórmulas, para que usted se atienda de una manera bondadosa, de una manera grata a través de las plantas, a través de los suplementos alimenticios. Y bueno, pues si usted requiere alguna formulación, con gusto la elaboramos. Si requerimos que, para que esto sea más fácil, nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula, para que usted la reciba pronto, igual inicie su tratamiento de inmediato, si así lo desea. Bueno, el programa también se repite su transmisión a las nueve de la noche. Se repite la transmisión, es por internet. Le voy a dar la página para que, si usted quiere escuchar la repetición del programa, en la noche a las nueve de la noche, pues pueda hacerlo a través de la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bueno, y pues nuestro programa que, bueno, la fórmula que hacemos en el programa, en el transcurso del programa, ya ven que hacemos una fórmula. Esa la colocamos en otra página, para que ahí en esa página estén agrupadas todas las fórmulas que vamos dando día con día. Así usted encuentra la que necesita. Y también, si usted desea, a través del mismo sistema, puede reenviarle a algún amigo por correo electrónico. Si es que no tiene, se la manda. De esta manera, pues usted está compartiendo el conocimiento. O bien, si desea también, puede adquirir su fórmula en la tienda en línea. Puede reenviarle a alguien, ¿no? Un cercano, un pariente. Directamente para que le llegue a su domicilio. Si que no le llegue a usted, y luego que usted se le envíe, sino directamente sea enviada a él, para que la reciba, la persona a la cual usted le está mandando la fórmula, a las puertas de su hogar, para que no batalle. Bueno, ¿dónde colocamos la fórmula del día? En esta página, que es otra, ¿eh? www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bueno, ahí va a estar la fórmula del día. Ahí la puede buscar. Si no le da tiempo de anotarla, no se preocupe, ahí está. Va a estar siempre, ¿no? Esperamos. Bueno, le aviso que, bueno, le recuerdo más bien, que puede comunicarse a través de Twitter o de Facebook, por las redes sociales. Le puede comunicar con nosotros. Si es por Twitter, es arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. Si es por Facebook, el ángel de tu salud México. ¿Sí? Para las redes sociales. También tenemos comunicación por ahí. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria, en la Avenida México Tenochtitlán, antes Puente de Alvarado. Avenida México Tenochtitlán, número 42, segundo piso, despacho 204, colgada Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro de Revolución. Anotamos el número telefónico, 5557030943, 5557030943, en lo que es hoy Avenida México Tenochtitlán. Línea de ayuda herbolaria para que usted, si no puede salir de casa, pueda llamar a este número, a la línea de ayuda herbolaria, para que solicite formulaciones. Si no es con compromiso, es sin ningún compromiso. O bien puede adquirir sus productos directamente o su fórmula. Al teléfono anotamos 5557645950, 5557645950, línea de ayuda herbolaria. Tiene en la calle Soledad, cerca de la iglesia de Soledad, en el centro de la Ciudad de México. La dirección entonces es calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre la avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón, y a media cuadra de la iglesia de la Soledad. Teléfono 5591359293, 5591359293, abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, metro que queda cerca, metro Candelaria. Ahora en Tlalnepant, el Estado de México. Tlalnepant, dirección de tienda autorizada. Es en calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla. El teléfono es 5555657247. Queda media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y queda una cuadra de Bodega Orrera. Tlalnepantla, Estado de México. En Cautitlán, en Mariano Escobedo, número 209, Colonial Huerto. Mariano Escobedo, número 209, Colonial Huerto. A espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cautitlán, anotamos el número. 5558723110, En Cautitlán de Romero Rubio. Bien, ahora ya, momento de elaborar nuestra formulación. Explicamos para qué tiene actividad. Principalmente para la inflamación del hígado, ¿no? Por la causa que sea, ya analizamos varias. Lo que se llama hepatitis o inflamación de hígado. Cuando ya se presentan los siguientes síntomas, falta de apetito, una sensación de malestar general, puede haber náusea, vómito, con frecuencia y fiebre. Dolores articulares. Le aparecen manchas pruriginosas, o sea, como urticaria. Como urticaria roja sobre la piel, como un prurito. Por eso es pruriginosa. La orina se vuelve oscura, así como ennegrecida, ¿no? Puede presentarse un cuadro de ictericia, que se pone un amarillento, de la piel, la parte blanca de los ojos y las mucosas. Puede haber colestasis o interrupción o reducción de flujo de bilis, que ocasiona la decoloración de las deposiciones. Salen sin color, salen blancas. El hígado es sensible a la palpación y se percibe algo agrandado. Aparecen pequeñas venas con forma de araña en la piel y puede haber retención de líquidos. Son síntomas principales para detectar con oportunidad cuando hay este tipo de padecimiento. Hagamos la fórmula. Bueno, vamos al corte y regresamos con la fórmula. Bien, vamos a hacer la fórmula entonces que está pendiente. La fórmula del día. Para hepatitis, para inflamación de hígado. Bueno, la fórmula es la siguiente. Utilizamos parra, tila de bolita, cenizo de Monterrey, tapiro, endivia, huareque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento vamos a tomar el tratamiento. Las cápsulas. Utilizamos aceite de olivo en cápsula, frángula con treonina, aceite de semilla de calabaza con aliina, ornitina con picolinato de cromo, nuevamente, olivo, frángula con treonina, aceite de semilla de calabaza con aliina, ornitina con picolinato de cromo. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional, para fortalecer el sistema hepatobiliar y también para, desde luego, elevar las defensas, es el erixir que contiene aloe, gurma y tecoma. Menciono de nuevo, aloe, gurma y tecoma. La clave es 1814, clave 1814. Se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, total, dos veces al día. Un vasito a levantarse y otro antes de acostarse, diariamente. Bueno, la fórmula está completa. Ahora vamos a recibir las llamadas telefónicas y hacer fórmulas. Claro, con gusto lo hacemos, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo. Mi nombre es Silvia García. Bien, Silvia, adelante, te escucho. Muchas gracias. Le hablé hace un tiempo para que me hiciera favor de dar una fórmula magistral para la retención de líquidos. Ya la tomé, bajé bastantes líquidos del cuerpo, pero quedé muy delgada. Todavía siento alguna acumulación de líquidos en el vientre. ¿Aún? Sí, y en las piernas. ¿Aún hay que estar estancado? Sí, todavía me quedó un poquito, pero todavía. Tengo mucha rigidez en los tobillos, en las rodillas, en la cadera. No me puedo sentar ni caminar. Siento la piel muy dura. Como si fuera, como de cuero. Sí. Como si hubiera hecho mucho ejercicio. Sí. Está de color rojizo obscuro todavía y muy sensible. Siento que hasta como que se me enerva la piel. Sí. Al tratar de subir un escalón, siento un dolor intenso en la articulación de la cadera derecha y no puedo apoyar el pie. Me duele el glúteo derecho. Sí. Tengo mala digestión, doctor. Calambres, cansancio exagerado, uñas frágiles, caída de cabello, ya ve todo ruido de estomacales. Sí. Mi boca es amarga y seca. Tengo una flema añeja de color blanco desde hace ya mucho tiempo que no me he podido quitar. Y algo que siento que ahorita me está afectando es que me falta aire al respirar. Tengo resfriados frecuentes, salgo de uno y entro a otro. Tengo silbidos en mi pecho. Sí. Creo que ya, doctor, acabé con todo el diccionario. Correcto. Le pido que si me ayuda. Sí. Con una fórmula magnífica de las que usted tiene. Sí, yo te hago una fórmula. ¿Qué edad tienes? Te lo agradezco. Tengo 71 años. Sí. ¿Cuánto pesas? 60 kilos. 60 y tu estatura. 1,58. 1,58. Sí. Bueno. Viste que quedaste muy delgada. ¿Te quieres recuperar un poquito de carne? Sí, sí. Fíjese que subí como 10 kilos con la retención de líquidos. Sí. Pero ahorita vuelvo a tener la misma cantidad porque tengo los líquidos acumulados. Así que mi peso debe andar como en 56. Y estoy flaquita. ¿En 56 dices? Más o menos. Porque siento atorado algo en la cadera, en el diente o un poquito. Sí, sí estoy baja. Sí, y me siento muy cansada. Bueno. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Con gusto. La maica. Noritén. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de oso. Si afecta tu apetito, lo tomas después de cada alimento. Sin problema. Bueno, ahora vamos a utilizar los suplementos. Suplementos serían los siguientes. Aceite de semilla de linaza. Serpentaria con triptófano. Guayacol y eucaliptol. Mango africano. Linaza. Serpentaria con triptófano. Guayacol y eucaliptol. Mango africano. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Ah, con Juan José Cordero. ¿Juan José Cordero? Sí. Bueno, adelante. Te escucho. Háblame fuertecito. Ok. Oiga, ¿sabe qué? No, pues es que tengo un padecimiento de que me detectaron. Me detectaron divertículos en el intestino. Divertículos, sí. Sí, en el intestino. Sí. Sí, pues es que no se nos quede y pues parece ser que eso es. Y pues ya me he tomado tres recetas, pero pues no. Ahorita te doy una, no te me preocupes. ¿Molestias? Sí, 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 es que definitivamente no es tan rápido. Ajá. Son protuberancias que tienen que irse encogiendo poco a poco. Ok. Porque aparecen a lo largo del tiempo, ¿no? Los detectas. Un buen día, pero ya tienen tiempo que los tenías. Pero ahorita te hago otra fórmula que en verdad siga favoreciéndote. ¿Qué más tienes aparte de los divertículos? Este, no, pues no, es lo único que me han detectado. No, no, todo está bien. Todo lo demás está bien. Bueno, no, no tan bien, ¿eh? Bueno, pues... ¿De tu digestión cómo andas? ¿Cómo? ¿De tu digestión? No, está, o sea, ando bien. ¿No tiene sangre en las heces? No. No, no. De hecho, creo que nunca la he tenido. Bueno, entonces, ¿qué te hizo de detectar que tenías divertículos para acudir al diagnóstico? Porque traía inflamación, pues es que primero me dio como tipo colitis y me daba un dolor. O sea, dolor a suerte y fui... Ya no, ya se te quitó. Me daba el dolor en el lado derecho y después ya me volvieron, pues sí, es decir, el dolor más fuerte, fuerte. Fueron como cuatro o cinco veces y a la última vez, pues me dolía todo, el estómago y los intestinos y ya fue cuando empecé a ir allá a revisarme y me detectaron, me hicieron un enema. Sí. Y fue cuando salió que era eso, de esos divertículos, pero ya andaba muy inflamado. Sí, entiendo. Bueno, te hago tu tratamiento para divertículos. Vamos anotando que vamos a ocupar. ¿Y si tiene alguna receta para eso? Sí, claro, tengo para eso. Me lo vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos chuchupastle, gualichi, escamonea, verbena, malva silvestre, hierba del negro. Menciono otra vez, chuchupastle, gualichi, escamonea, verbena, malva silvestre, hierba del negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos, utilizamos, a ver, vamos a ver, buscar las plantas apropiadas. Anotamos ahora sí. Utilizamos azíbar. Utilizamos, también a de California con citrulina, lactobacilos acidófilos, probióticos con vitamina B6. Mencionamos de nuevo, azíbar, también a de California con citrulina, lactobacilos acidófilos, probióticos con vitamina B6. Bueno, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no hay, gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase anónima. La zona de confort es un lugar maravilloso, pero nada crece ahí. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.